Tú sabías que estos momentos pueden ayudarnos a tomar decisiones importantes en la vida. Analizar si hay gente que me ha sumado o me ha restado. A meditar quién sí debe de continuar en mi vida y quién es mejor tenerlo de lejecito. Si no estoy hablando de la pareja, que ojalá y no sea el caso. Estoy hablando de los familiares tóxicos, de los amigos tóxicos. ¿Por qué los estoy etiquetando como tóxicos? ¿Qué actitudes tienen para que yo detecte que este familiar o este amigo es tóxico? Segundo, voy a establecer límites. De hoy en adelante me propongo, cuando lo vea, cuando tenga la oportunidad de enfrentarme a las personas, a poner límites saludables. Es necesario hablarlo. Es importante que cuando la persona no cambia y sigue siendo igual, pongas tiempo y distancia de por medio. Sin necesidad de enojarte. Aléjate en la medida de lo posible. Que este tiempo de reflexión, de introspección, me ayude a analizar. ¿Es esto lo que yo quiero en mi vida? No olvides también utilizar una técnica que te va a ayudar a analizar si no estás exagerando, que es la técnica del espejo. Analizar si eso que estoy viendo en las personas lo tengo yo. O peor, tengo actitudes más complicadas que las que tiene esa persona. Esa humildad es necesaria. Deseo que lo apliques.